Hoy vamos a hablar sobre los acebos. El acebos, Ilex aquifolium en latín, es un arbusto de crecimiento medio, de hoja persistente, sobre todo de zonas frías, en zonas cálidas su crecimiento es más desgarbado, no genera matas muy muy densas y además le puede afectar bastante la cochinilla, pero bueno de zonas frías es un arbusto maravilloso, genera eso como matas muy muy densas con hojas que normalmente suelen ser verdes, esta sería la variedad de acebo típico, una hoja dura con todo el perímetro bordeado por pinchos, que es curioso que la planta cuando ya supera los 3-4 metros de altura, estas hojas empiezan a perder los pinchos. Los pinchos en realidad son una defensa para que los depredadores no se coman la hoja, ya una vez que supera esa altura los 3-4 metros no hay depredadores aquí en Europa que se puedan comer esas hojas, por tanto la planta ya no pierde energía en crear esos pinchos, para que luego me digan que las plantas no son inteligentes, si son inteligentes. En fin, normalmente son verdes, pero luego encontramos variedades de acebo que presentan distintos colores en sus hojas, esta en concreto es una variedad que presenta todo el perímetro matizado en tono crema y puntualmente observamos que hay hojas que salen de tono completamente crema. Esto no suele ser habitual, esto puede ser, muchas de estas variaciones son debidas a ataques de virus, otras veces son mutaciones que están de forma natural en la naturaleza y en este caso vemos que en estas ramas pues el verde ha desaparecido y se han quedado las hojas completamente cremas. Es típico también encontrar variedades que tienen la hoja con el perímetro en tono amarillento, este era crema, este es amarillento y fijaros, este es otro tipo de acebo que el amarillo es con otra tonalidad y la hoja en este caso ha perdido todos los pinchos, esta variedad de acebo en concreto ya no tiene pinchitos. Entonces hay un surtido de variedades de acebo tremendo y para gustos los colores cada uno se queda con el que más le gusta, a mí el que más me gusta es el de hoja verde. Luego tener en cuenta que el acebo hay pies que son machos y pies que son hembras. Un pie macho nunca va a dar bolitas, los pies hembras dan bolita. ¿Cómo podemos saber si un pie es macho o es hembra? Pues cuando florece. Aquí tenemos un acebo hembra, obviamente es fácil ver que es un acebo hembra, estamos a final ya del invierno y ya casi no le quedan bolitas, pero aquí vemos las vallas, con lo cual es hembra. Pero si nos fijamos esta flor, veis que el del centro, esa bolita verde sería el pistilo, que es el órgano reproductor que en esta flor está desarrollado. Los estambres están atrofiados. Bien, pues en los pies hembras el pistilo, esa bolita verde está desarrollado, los estambres no están desarrollados y en los pies machos sería justo al contrario. Habría muchos estambres y el pistilo estaría prácticamente, sería insignificante. Para que haya una producción de bolitas tiene que haber pies machos y pies hembras y el polen por el viento va de una flor a otra y entonces es cuando se producen las vallas. Si queremos reproducirlo es muy fácil mediante semilla. Tener en cuenta que el acebo tiene un grado de protección en su día, se echaba mucho, mucho acebo para navidades. Era tal el abuso que se hacía del mundo natural que los acebos empezaron a estar en retroceso. Se cortaban todas las matas hembras con sus bolas, entonces no había semillas para que los acebos se pudiesen reproducir, entonces se protegieron y esta protección que casi sacralizó al acebo ha hecho que ya se estén multiplicando de forma natural. Dan de comer a un montón de aves durante el invierno. Tener en cuenta que las malvices y los tordos se alimentan principalmente de estas vallas. Hay algunas variedades que tienen vallas de color amarillo, pero normalmente suelen ser de color rojo. Los tordos cuando luego están por el jardín o por la naturaleza escarbando entre las hojas buscando lombrices, cagan. En esa caca sale la semillita y de ahí van a germinar de forma natural sin ningún problema. Yo en el jardín tengo un montón de acebos, no he plantado ninguno y hay unos cuantos acebos que han salido espontáneamente gracias a la acción jardinera de estas aves, tanto las malvices como los tordos. Entonces cogeríamos unas semillitas, unas vallas, no haría falta quitar la valla y quedarnos solo con la semilla. Las metemos en tierra, un poquito de sustrato. En este caso yo las dejaría en exterior en una zona sombría y transcurrido un año vamos a tener el milagro de que han surgido las plantitas. ¿Qué ocurre? Que como esta reproducción es a través de semilla, es una reproducción sexual, no podemos saber qué pie va a ser macho y qué pie va a ser hembra. Tendríamos que esperar a que la planta creciese, floreciese para saber si el pie es macho o es hembra. Si queremos garantizar que el pie sea hembra que nos vaya a dar vallas, entonces la reproducción tiene que ser a través de esqueje y no es fácil esquejar el acebo. Es posible pero no es fácil. Yo cuando lo he intentado no lo he conseguido. O sea que si queréis acebos hembras, ir a los centros de jardinería y aseguraros de comprarlos justo cuando están con las bolitas, cuando tienen las vallas, que entonces sí o sí van a ser hembras. Pues ya está. Todo lo que hay que hacer sobre el acebo. Zonas frías, en el jardín y a esperar que crezca. Según vaya creciendo lo podemos ir pinzando para darle una forma más compacta pero rústico como el suelo es el acebo. Si te ha gustado el vídeo dale al like. Si quieres ver más suscríbete al canal y no te olvides de darle a la campanita y compartirlo.